El Universo Los que ya no vemos están aquí aún Son ecos de la existencia misma Y se quedarán por siempre Buenos días, dormilona ¿Dónde estoy? Pues mira, lo importante es que estás Lo cual es ganancia ¿De qué estás hablando? Me drogaste y me secuestraste, ¿verdad, maldita infeliz? El camino de la violencia no es bueno ¿Quién eres? Pues la verdad no lo sé No recuerdo nada de nada ¿Nada de nada? Nada de nada Y estoy peor que tú porque cuando desperté Yo ni siquiera me acordaba de cómo caminar No sé qué lugar es este, pero Parece que no hay vida inteligente Mira, vamos a hacer una cosa Vamos a ver y descubrir qué estamos haciendo aquí Y por qué estamos aquí ¿Te parece? Bueno, no me queda de otra Pues vamos Bueno, no me queda de nada Bueno, no me queda de nada Necesitamos pensar en algún nombre para ti ¿Un nombre? ¿Eso es necesario? Pues supongo Nube Me gusta ese nombre Las nubes siempre están ahí, aunque No siempre están junto a nosotros Yo quiero ser... Agua Se adapta al entorno y a los cambios Y este es un cambio No sé de qué tipo Pero lo es Agua Creo que ya recuerdo ¿Qué recuerdas? Venía caminando Iba a recoger a mi hermano a la escuela Y venía un coche Yo también recuerdo ¿Qué pasó? Estamos muertos, Agua ¿Y ahora qué hacemos? A ver Vamos a respirar hondo y profundo Inhala Y exhala Me siento más tranquila Yo igual ¿Dónde estás? No te puedo ver ni sentir Recuerda mi nombre Soy Nube Y en el cielo siempre voy a estar Está bien Lo entiendo Pero... ¿Y qué debo hacer yo? Acepta el cambio Tienes razón, Nube Tú puedes, Agua Fue genial habernos conocido Aunque fue En el otro lado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!